Fíjate que mi primera cámara es una historia bastante simpática, porque presté dinero, tenía 18, 19 años, y la persona que le presté dinero no tenía para pagarme y me da con una cámara. Y me da con una cámara y yo digo, no, yo no quiero esto, ¿para qué me das esto? A mí dame mi dinero. No, que ya sabes, te echan un cuento siempre para aceptar la cámara. Ahora pasaron los días, pasaron los meses y le agarré cariño a esa cámara. Mira el bien que te hizo. Sí, y después de 22 años, mira, soy un fotógrafo viajero gracias a que me pagaron una deuda con una cámara. Fíjate, nadie sabe para quién trabaja. Oye, pues le salió más caro. Claro, ¿no? Porque ahora de eso vivo. Y la fotografía me gustaba, pero nunca pensé hacerla como una. Tomaba fotos con las de 110, esas camaritas, chiquitas o 35 milímetros, pero lo que sí traía desde niño era esas ganas de viajar. Desde la primaria me sabía las capitales del mundo, latitudes, longitudes y todo ese asunto, pero faltaba conectarle el otro lado de la cámara. Muy buena combinación. Las primeras eran tan malas que cuando las llevaba a revelar era una decepción porque te las entregaban y salían negras y tú decías, ¿por qué están negras? Entonces mi primera mala foto es negra. Ok. Sí, ni siquiera recuerdo qué retraté. Tú guárdala. Y además empecé en la fotografía cuando no había lo digital. Para mí es un bien porque en aquella época soñábamos y pensábamos que era algo del futuro de ciencia ficción poder ver al instante la fotografía que estábamos tomando para poderle hacer variaciones de velocidad, de apertura, etcétera, ¿no? Variaciones creativas. Soñábamos. Y cuando llegó el momento eran cámaras de un megapíxel y no se le cambiaban lentes y fue avanzando, avanzando, avanzando y para mí ahorita realmente es algo muy bueno porque ahora sí, aunque sigue siendo caro a un buen equipo fotográfico, creo que ya no está limitado el talento a lo económico, ¿no? Lo malo es de que muchos que porque traen una cámara dicen que son fotógrafos, entonces tiene bueno y tiene malo, ¿no? Nosotros hasta eso tenemos ese lado de la melancolía, del olor a los químicos, el revelado, ver si te salió bien, andar hasta cuidando las fotos. Hasta la fecha esa la costumbre se queda. Yo no disparo ráfagas de fotografía, llego, tomo una foto, me muevo, tomo otra foto, me muevo. ¿Por qué? Porque antes llevabas un rollo de 24 y lo tenías que cuidar al máximo. Claro. Y tal vez era tu único rollo en la semana. Mira, México me ha contagiado cada estado de cierta magia porque es muy complejo tratar de poner el desierto de Sonora en Quintana Roo. Es muy difícil de ubicar los cenotes en Baja California. Es muy difícil de tener los volcanes en el lado de Tamaulipas. Entonces cada estado te da algo distinto. No puedo tener un lugar favorito de la república. Podría tener una foto favorita de cada estado tal vez. Pero la diversidad es tanta que se me dificulta señalar una. Pero así, para recontarles algo, yo recuerdo mucho el lago de Bacalar, un lago de agua dulce en Quintana Roo que tiene siete tonos de azul. Es impresionante cuando lo ves por primera vez. Los paisajes carreteros de nuestro país. Vas manejando, sacas la cámara y tienes un volcán, tienes una montaña, tienes una playa, tienes una selva, tienes un desierto. En Sonora, el desierto va desapareciendo, se desvanece hasta que se transforma el mar. Se une con el mar, se transforma el mar, como gusten verlo. Entonces México es muy variado, muy variado en la imagen. Aquí en el Estado de México me encanta retratar los volcanes, los amaneceres, los atardeceres.